Una Cheyenne 90 se ve por el boulevard Bajita se ve pasar Una treinta y ocho carga Por si se quieren pasar Tus afudas en el pecho siempre me miran usar Es el que a mí me cuida Por donde quiera andar Me protege de envidia Un tequila de los finos son los que me ven tomar Me gusta muy bien gastar Lujo ropa de marca De eso me irán usar Y vámonos con todos los poderes Compa Yunurache Y que siga la masa Te recordando grabados en Jalisco batallé De valor yo me agarré No había casi pa' comer Ahora ya no superé Soy el tal y muchos amigos ya me han de conocer Aventar más poder No me gusta escolerme Yo soy de esos corrientes Chicagorradico muchas veces ya me he rifado En un camarón paseando A veces estoy apostando Me divierto por un rato